En una elección bien atípica, digamos, se definieron posiciones partidarias. Que son dignas de estudiar. Tú apoyaste a la lista 2 que hoy día ganó en Maipú. Y ganó por una diferencia bien holgada, casi 30 votos. ¿Qué significa para ti esto? Bueno, aquí es una señal concreta de que tenemos que, una vez por todas, ponernos a conversar entre todos. Dejar atrás las diferencias, construir colectivamente una propuesta comunal y una propuesta de país. A eso es lo que ha invitado el liderazgo de la lista 2. Y a eso es lo que nosotros queremos sumar a la militancia en términos de una renovación por una parte del liderazgo. De una renovación de prácticas incluso que están bastante obsoletas. Y por supuesto, a la construcción colectiva y el respeto de cada uno de los liderazgos en sí mismo. Yo creo que si nosotros cumplimos con esa... ...que estamos trabajando de cara a la gente. Bueno, decía que el significado de que gane la lista 2 aquí tiene otro tema. Porque a nivel nacional lo más probable es que gane la lista 1. ¿Te da otra sensación a ti de triunfo personal o no? Yo no creo en los triunfos individuales. Yo creo efectivamente en que durante todo este proceso, durante todo este tiempo, nosotros hemos hecho un trabajo con la militancia de trabajo social. Hemos hecho un trabajo de escuchar activamente y nos hemos vinculado permanentemente con la gente. Entonces cuando hay otra lista que compite y en vez de ir a fundamentos políticos va a argumentos personales descalificando al otro, la gente ya no quiere eso. La gente quiere efectivamente que exista unidad y que exista respeto y que por sobre todo las cosas, exista coherencia y consecuencia en el actual. Y yo creo que eso es lo que han visto por lo menos durante toda una vida, en la cual además soy maipusina de toda una vida y por lo tanto han visto una consecuencia de todo, una etapa. Por lo tanto, me decía una camarada incluso, haber escuchado un argumento para convencer sobre la otra lista de que esta es aquí, esta es acá. La gente no quiere escuchar más de esas cosas, quiere escuchar propuestas, quiere escuchar trabajo, quiere escuchar respeto. Independiente de eso, lo que viene, ¿qué es lo que viene ahora? Porque la votación que tuvieron hoy día, si bien es cierto, aumentaron casi treinta y tantas personas más. Treinta y ocho personas. Treinta y ocho personas más. ¿No es una votación buena para la ECE? Sin duda la democracia cristiana está renovándose, está en un proceso de reflexión y está en un proceso de co-construcción. Y esa co-construcción tiene que ver justamente con aquellas personas que realmente quieren seguir trabajando por el colectivo, por un proyecto comunitario, por ideales humanistas cristianos. Y esa es la invitación. Por lo tanto, el que se quiera sumar, siempre es bienvenido, desde la vereda que esté. ¿Está diciendo que quiere más conversar que discutir? Nosotros hemos pedido conversar desde el día uno. Y tanto es así que hemos mandado como directiva comunal cartas también a las autoridades, en este caso a nuestra concejala, para justamente construir en fraternidad. Las divisiones no le sirven a nadie. La división lo único que genera es odiosidad y alejamiento. Nosotros lo que estamos construyendo es una propuesta colectiva para todos. El futuro de Alejandra Dutamante. ¿Qué es lo que se ve en el corto tiempo? ¿Tienes presidenta actualmente? ¿Vas a remotularte o estás pensando? No, yo creo que hoy día hay que seguir trabajando en la renovación del liderazgo. Yo creo que eso es lo fundamental. Hay que seguir conversando, reflexionando sobre hacia dónde va la democracia cristiana, pero por sobre todo, además, hacia dónde vamos como un colectivo que busca también validación y respeto por toda una trayectoria histórica que ha tenido también en la evolución de Chile. Y en eso seguimos trabajando.